Ya está. Che, che, y 14. Sí, sí, sí. Te estás pasando un poquito. Sí, sí, no, tienes razón, tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Estoy cerrando todo, yo... Sí, sí, tienes razón. ¿Algo más? ¿Necesitas algo más? Sí, sí, te pongo la roque y ya te dejo tranquilo. Mirá, la roque, la roque. Bueno, Guada, tranquila, tranquila, tenemos todavía 7 minutos. Tranquila. Pero llegamos al final, soy Eduardo Feynman. Mañana a las 6 de la tarde, no lo dude, tenemos la mejor información. Hasta mañana. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Qué raro esto, ¿eh? Ahora vamos a charlar, espera que me acomodo un poquito. Sí, prácticamente insignificante. Yo te digo una cosa, debe ser uno de los peores programas de esta señal de noticias. Sí, sí, bueno. Lo que pasa es que del otro lado de la pantalla no se dan cuenta, y menos mal que no se dan cuenta. Solo menos peor que el mío. O sea, un poquito, digamos, un poquito por encima del... No, el mío está por debajo del tuyo. No, primero viene Johnny allí en la estratosfera. En la estratosfera viene Johnny, que es el líder absoluto. Sí, eso seguro. Calabró. Johnny es el líder absoluto de esta señal. ¿Cómo se llama, Marina? No seas malo. Marina, no queda ninguna duda. Es el líder absoluto de esta señal. No seas peleador. En la estratosfera... No, si no estoy peleando, estoy describiendo... Esperá, dato mata relato. No, no, eso es cierto. ¿Cuál es el programa que más mide en esta señal? Más realidad. El de Johnny Vial, el dejo. El mejor. Es tratósfera, sí. Después está el tuyo. No. Sí, está el tuyo. No, 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 no. Está el tuyo, Eduardo. No, no, no. Y después está... Viene Majul. Y después está Majul. No, después está Majul y Goz a las nueve. Después viene Paulino. Después viene Novaresio. O Novaresio arriba de Paulino, no sé una cosa así. No importa, no importa. Parecemos algunos políticos. Sí, hablemos en serio. No.